¿Qué está diciendo la tía? Hola, Ben. ¿Cómo que me voy a Santander? Pensé que habíamos quedado que se lo diría yo. Hola, hijo, no pusimos a hablar. Ah, o sea, que es verdad. Yo no me voy de aquí. ¿Cuándo? ¿Cómo? Pues lo antes posible. Solo llevas un par de semanas de clases. Hablaré con la escuela para anular la matrícula y que la retomes el año que viene. Eso, eh. ¿Un año, papá? ¿Un año? ¿Pero cómo que un año? ¿Por qué no me habéis preguntado? Es que yo no cuento. Hija, es por tu bien. Creemos. ¿Cómo que creéis? Y lo que quiero yo, quiero ser enfermera. Y aunque vosotros no confiéis en mí, voy a hacerlo. Además, ¿por qué no me habéis preguntado? Y menudo ejemplo me estáis dando vosotros dos. Uno que ha estudiado lo que quería. Y la otra que se ha puesto a emprender un negocio contra viento y marea. Yo quiero decidir mi futuro. Emma, tu vida es un castillo de naipes lleno de fantasías absurdas que no tienen nada que ver con la realidad. ¿Sabes qué, tía? Sí, y me encanta mi vida. Y sí, soy soñadora. Y me quiero casar. Y quiero ser enfermera. Y si me sale mal, pues me sale mal. Pero dejadme que me estrelle por mí misma.